Hola, en este video te quiero hablar de nuestro curso para meseros que hemos ya impartido a franquicias, a corporativos y a un sinnúmero de restaurantes de la Ciudad de México y de muchas partes del país como Puebla, Monterrey, Pachuca y que ha sido muy exitoso porque ayudamos a que tus meseros realmente tengan ese don de ventas y que cuiden nuestros costos y nuestros inventarios de la empresa. Te quiero comentar algunos de los temas que vienen en nuestro curso de etiqueta para meseros e imagen profesional de los meseros, atención y servicio al cliente para que tus meseros sepan vender de la manera correcta y no pierdas dinero, costeo para meseros para evitar que haya robos, pérdidas y mermas y que tus meseros realmente sean cuidadosos con tu inventario que te está costando de la bolsa. También tenemos dentro de nuestro curso de meseros el manejo de conflictos que es un tema muy recurrente en restaurantes y que desgraciadamente hay conflictos entre los chefs, las cajeras, los meseros, los gerentes y los directivos. Recuerda que la industria gastronómica es una de las que más alta rotación tiene, entonces tenemos este temario de conflictos también para evitar cualquier problema y aplicar la inteligencia emocional. Como tú sabes la inteligencia emocional es básica para poder tener buenas relaciones laborales, eso se incluye también en nuestro temario. También hay administración y productividad para meseros para que constantemente estén teniendo mejor rendimiento en su trabajo. Hay un tema de inventarios, robos, pérdidas y mermas para meseros el cual les va a permitir ayudarte a que siempre haya inventarios, que nunca haya faltantes, pero además que los inventarios siempre estén bien cuidados. Recuerda que un buen mesero es alguien a quien tú capacitas porque no hay escuela de meseros, hay escuela de gastronomía, hay escuela de cocineros, hay escuelas de chefs, pero no hay escuelas para meseros. Entonces te invito a que asistas a nuestro curso de meseros o que nosotros podamos ir a el curso en tu empresa. Tenemos muchísimas empresas que nos avalan, desde el gigante H&B, hemos tenido a Nestlé, hemos tenido Punta del Cielo, al Senado de la República, recuerdo que capacitamos a sus meseros y sus baristas. Y recuerda, esto es importante porque en tus meseros está la venta, en tus meseros están tus costos, ellos llevan buena parte de tu restaurante. Así es que nos vemos en tu restaurante para este curso de meseros.